Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas anunció la suspensión de la entrega de ayuda humanitaria en la franja de gas. Operaciones que se paralizan dos días por la falta de combustible en el territorio asolado por los combates. La ONU ha pedido que se permita la entrada de combustible, pero Israel considera que esto beneficia las operaciones militares de jamás. Así, 200 mil personas se quedarán sin agua y sin alimentos, mientras que en el sur de Gaza hay millón y medio de refugiados que también requieren ayuda para poder sobrevivir.